El punto greise se quitó la espina del partido de la primera vuelta y recuperó el cetro honorífico de los derbis locales. El equipo entrenado por Óscar Vivian ganó por tres goles a uno a un Burgas que se adelantó en el marcador por medio de Vanessa en el minuto 11, pero que se quedó sin opciones en dos minutos de locura en la recta final de la primera mitad. Laura Enzana, Marta igualó en el 17 y en el 18 Laura destrozó el derbi con dos lanzamientos consecutivos desde los 10 metros. Un 3 a 1, Jaina movible en la segunda mitad que deja al Ponte séptimo y al Burgas esperando para sellar su permanencia en la categoría.